Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy en este video quería contarles cuatro ideas que a mí me ayudan a retener mejor las canciones que me aprendo. Porque pasa que capaz que aprendo una canción, todo feliz, un día, dos días, tres días que no la toco y después ya se viene un tema complicado porque me empiezo a olvidar partes, etcétera, etcétera. Entonces hay cuatro estrategias o cuatro ideas que yo utilizo y mejora mi retención. Así que vamos a por ello. Antes que nada, gracias por suscribirte, darle like, ponerle a la campanita y cualquier comentario lo podés dejar acá abajo. Siempre ayuda a toda interacción, ayuda al canal porque le dice que a YouTube le está gustando este video. Entonces se lo muestra a otros y todo, etcétera. Y gracias a todos los que apoyan a la tecla mediante Mercado, Pago y Paypal, la primera idea para mejorar la retención de una obra es utilizar la memoria muscular. ¿Vieron que en las partituras para piano, por ejemplo, tenemos todos los numeritos, la digitación acerca de qué dedo tiene que tocar cada nota? Bueno, no está porque sí, sino que está para poder generar un camino, un camino amigable para la mano. ¿Y por qué? Porque una vez que se genera esa senda, vieron como en el bosque que ustedes ven todo matorral y de repente se ven un claro. Bueno, ¿y eso genera una senda? Bueno, eso hace la digitación. Cuando nosotros practicamos un par de veces con los mismos dedos, cada dedo sabe qué tiene que hacer y cuál es su trabajo. Por lo tanto, hay una memoria muscular que empieza a funcionar. Quizás yo no estoy pensando, toco do con primero, toco re con, no. Pero después de repetirlo, de ensayarlo varias veces, se genera una onda neuronal, digamos, una senda neuronal que hace que mi mano vaya sola y va ahí. Entonces, importante cuando aprendo, no cambiar la digitación en cada momento, cada vez que lo repito. Y ojo porque al practicar con las dos manos, uno hace bien la digitación, pero después cuando junta, bueno, manda el dedo que sea. Ojo con eso. Importante ayudarse de la digitación. La digitación es mi amiga. Te va a ser más fácil el aprendizaje de la obra y va a ser que tu retención sea mayor. Número 2, el aprendizaje conceptual. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, para aquellos que ya tienen alguna idea acerca de acordes, acerca de tonalidad, etc. Acerca de intervalos. Es importante que a los fragmentos que van aprendiendo le pongan mayor significado. No solo como suenan, sino decir, bueno, acá arranco. Ah, arranca con un do. ¿Y en qué tonalidad estoy? Ah, estoy en do mayor. Ah, arranca con el primer grado. Arranca con la sensación de tónica. Como que estoy empezando mi historia, estoy saliendo de mi casa. Ah, ok. ¿Y acá qué pasó? Ah, me fui al quinto grado, al dominante, que es sol. En la partitura anoto quinto grado, puedo poner en dominante, en otro color. Es decir, cargar de significado cada fragmento. Ese significado conceptual va a ayudar a la mano también. Y de a poquito cada elemento ayuda a mayor retención. Capaz que en algún momento no te vas a acordar una secuencia exacta. Pero sí vas a saber que ahí venía un dominante, una sensación de dominante, un quinto grado o algo parecido. Y ni hablar con esos momentos extratonales. Uy, aparece un dominante secundario, aparece un sustituto tritonal, un intercambio modal. Suenan distintos, se ven distintos, lo toco distinto. Entonces, conceptualmente distinto. Y además también toda la cuestión de estructura. Saber que acá tenemos una frase que dura cuatro compases. Acá viene la respuesta a esa frase. Es decir, toda la explicación, la palabra, la verbalización que vas a ponerle te va a servir también. Por lo menos a mí me ha servido para sostener más en el tiempo. ¡Check! El tercer elemento es la práctica mental. ¿Qué quiere decir? ¿No tenés piano cerca, pero tenés la partitura? Bueno, práctica en el aire, agarrás una carpeta, lo que sea, pones ahí. Decís, uy, a ver, ¿tenés la partitura? A ver cómo era. Imaginar las notas, pero con la digitación correcta. Es decir, la misma que vas a usar después. Repasar. Primero con la mano, decir, bueno, acá venía sol, salto a sol. Vos decís, pero es una carpeta, no es sol. No importa. Hacé la mímica de que vas para arriba, vas para abajo. Después, sin carpeta, te imaginás la mano izquierda. Ves, intentás visualizar la mano que saltó de un sol, fue al otro sol, después fa. ¿Qué va a pasar? En la imagen, si no te lo podés imaginar, significa que no la tenés clara. O sea, es algo que te avisa. Es como una señal interesante de que hay un fragmento, una frase que no te sabes muy bien. Que mentalmente no la tenés muy clara. Por lo tanto, no la podés imaginar. Entonces, es una buena tarea, quizás no tan común, pero si bien hay libros que hablan sobre el trabajo mental. Hay toda una corriente que para el que lo quiere buscar lo puede encontrar. Pero quizás en las clases tradicionales no aparece mucho esta idea, pero que está buena para explorarla. El trabajo mental fuera del piano, estudiarlo. Sube, baja, te ayuda a tener un mapa fuera del teclado. Check. Para el cuarto punto, un poquito una introducción. Ya desde el siglo XIX, un psiquiatra o psicólogo llamado Ebbinghaus empezó a estudiar esto de la memoria, el olvido. Y algunas de estas ideas, como por ejemplo, que aquello significativo tiene mayor retención y lo vamos a recordar más. Aquello significativo o traumático tiene más peso en nuestra memoria y por lo tanto se imprime con más fuerza. Por esa razón tan importante no solo tocar las notas, sino generarle un significado a esos momentos. Ya hablamos de tónica dominante o el momento del cierre o el momento, las palabras que quieras poner para ayudar a retener ese momento. Porque el material sin sentido es el que más rápido se va, el que más rápido se pierde. Y también se pierde aquel material que no uso. Esto es la causa por la cual muchas veces aprendemos teoría. Sí, la séptima mayor de 2 sostenido es, bla, bla, bla. Pero después a la hora y media ya no me acuerdo más. Bueno, eso porque no tiene ningún sentido. Son cuentas, son nombres. Lo importante es bajar a tierra, tocarlo, cómo suena, usarlo en algo, una canción propia, etc. Importante poder manejar todo el contenido. Y por eso la importancia del cuarto punto que es el refuerzo. Es decir, cuando nosotros aprendemos algo, tenemos una gran retención del material. Mientras el tiempo va pasando, esa retención cae. Si en esa curva de caída le damos un refuerzo, otra vez vuelve la retención y ahora la caída es un poquito más tenue. Y así viene otro refuerzo, etc. Por eso siempre en las clases decimos, voy a tocar el domingo 14 horas seguidas. Y después en la semana no, yo solo toco los domingos 14 horas seguidas. No queremos eso. No. ¿Qué queremos todos los días? 15 minutos, media hora, una hora, una hora y media. Y eso va a potenciar lo que estuviste practicando. Otra vez, como todo, como un deporte, generalmente el volver, el poner a tu mente otra vez en esa situación. Empezar a trabajar toda esa ingeniería mental, neuronal, le va a hacer que la retención sea mayor. Bien, esas fueron cuatro ideas que yo utilizo para recordar las canciones. Quisiera saber si tenés alguna otra. Por favor, dejámela en el comentario porque toda idea viene genial y viene para probar. Obviamente hay que experimentar y explorar. Algunas personas necesitan una cosa, otras les hace mejor otra. Así que muchas gracias por estar hasta el final de este video. Y nos vemos en el próximo episodio.